Capítulo 19 Ricardo. El viernes 28 de febrero, al acabar el colegio, le escribí a Espartaco por Youtube una duda sobre cómo hacer para que los vídeos en Youtube ocupen menos y le dije que seguramente daría unas tutorías a primero a eso. Me contestó y casualmente me pasó el Minecraft, me dijo que sus amigos predicen que si alguien se suscribe a Ricardo Ballesteros que está en Youtube como Rippy será el fin del mundo y me recomendó dar esas tutorías a su clase, primero c eso. Le contesté diciéndole que conocí hace mucho tiempo a un tal Ricardo, que había uno que estaba con ellos que me recordaba y que podía ser él. Le di gracias por el Minecraft y le dije que soy un poco tímido y a ver si me atrevo a saludarle pronto. Me dijo que Ricardo Ballesteros estaba en el colegio desde infantil así que probablemente sería el que creía. También me dijo que por fin podría seguir jugando al Mario Kart Wii después de tanto tiempo. Había descubierto mucho en poco tiempo pero todavía quedaba bastante por hacer y no mucho tiempo. Me enteré de que pronto empezarían los trimestrales de la segunda evaluación pues empezaba marzo. También me enteré de que la película para informática habría que entregarla antes de los trimestrales y todavía no había empezado. Los trimestrales empezaban el miércoles 12 de marzo y la película había que entregarla el martes 11 de marzo. Me suscribí al canal de Ricardo Ballesteros, Rippy.